En el marco del segundo informe de actividades de la Administración Municipal de Guimilpan, medio centenar de antorchistas se manifestaron afuera de la sede protocolaria para la celebración de este evento con el objetivo de exigir a la alcaldesa el cumplimiento de compromisos plasmados en el pliego petitorio en beneficio de la población vulnerable. Al respecto, la líder antorcha campesina en Guimilpan, Margarita Flores Ortiz, lamentó la nula voluntad política por parte de esa administración y de la alcaldesa Celia Durán para dar respuesta a los compromisos pactados. Bueno, hay dos puentes necesarios para la comunidad de Taponas. Uno de ellos ya existe, pero se está cayendo. Pasa por ahí la mayoría de la población para irse a trabajar a Querétaro y tiene que atravesar ese puente, el camión urbano, los carros que circulan por ahí, por ese puente, y están muy malas condiciones. Está a punto de caerse, tiene una perforación, un hoyo muy grande, que ya se le pusieron una piedra porque realmente ya está en muy mal estado. Le hemos solicitado a la presidenta municipal y nada. No nos atiende, no hemos tenido el gusto de verla personalmente, de que nos dé una respuesta a esta petición. Flores Ortiz exhibió que Celia Durán engañó a los asistentes en su informe y lamentó aún más que Durán Terrazas desconozca que proyectos como el de la planta tratadora de aguas residuales ubicada en la comunidad de Tapataro son trabajos gestionados por Antorcha Campesina. Finalmente dijo que las familias de Huimilpan carecen de la construcción de puentes vehiculares, entubamiento de canales, empedrados en calles de comunidades que están en pésimo estado, por mencionar algunas carencias. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.